Bueno, tenía que estar con la gente ahí un poco. ¡Dámelo que yo lo romperé! Fue en aquel costurero de plata donde tú mi regalo pusiste. Chicos, 7.50. ¡Dámelo que yo lo romperé! ¡Dámelo que yo lo romperé! ¡Que si tu bello ha mandado a otro hombre, en tus labios quiero mandar yo! ¡Dámelo que yo lo romperé! ¡Dámelo que yo lo romperé! ¡Ese bello se lo di a otro hombre, y no encuentro casado! ¡Si ese beso que yo a ti te pido, ni ahora y nunca me lo vas a dar! ¡Cogeré con mi mano derecha, y en tu pecho clavaré un puñal! ¡Ya dejó sin nadie, toma! ¡En mi pecho lo quieres clavar! ¡Matalaza, una linda criatura que dentro de mis entrañas está! ¡Pero al día que ella venga al mundo, en tu pecho clavaré puñal! ¡Pero al día que ella venga al mundo, en tu pecho clavaré puñal! ¡Pero al día que ella venga al mundo, en tu pecho clavaré puñal! ¡Ya no quiero besos de tus labios, lo que quiero es lograr mi intención! ¡Y sacando un puñal de oro fino, en el pecho que yo clavo yo! ¡Adiós! 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 ¡Amén! ¡Tos son los jovencitos! Está haciendo una invitación de los jovencitos de hoy en día. Un pantalón pegado. No, se le hacía la gorra para atrás. O con un porro. ¡Ay, madre, qué hijos! ¡Ay, Dios mío! ¡Pero todos los días igual! ¡Santa la bendita! Pero, ¿cómo es posible que todos los días quitando cosas del medio de ellos? ¿Esto no puede ser? Yo no sé, yo no sé cómo vamos a seguir, ¿eh? Todos los días igual. A esto los doy yo en experimento. Se van a enterar. Esto ya se lo voy a poner aquí, lo que les tengo escrito, para que lo lean. Porque ya está bien, ¿eh? Ahí se lo dejo. Y que lo recogen todo bien. ¿Se ha cruzado con el hijo? No lo ha dicho ni el Dios. No, 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 no. Es cosa del directo. Cosa del directo. Siempre se le tiene que caer algo. ¿Dónde tienes el móvil, José? Esa es la corretata, ¿no? No, no, no. Está está estaba como una sola. Es que te pulso aquí abajo y... Oscar lo ha grabado. Lo he grabado. Disparo. Vale. Dejadme grabar un rato. Dejadme grabar un rato. Se habrá caído de rodillas de tal agredidad. No, espera, espera, que me lo va a decir la piel. Hola, haberemos querido un pequeño percance si nos ha caído una de las actrices dentro del escenario. Afortunadamente no nos ha pasado nada, vamos a continuar con la obra. ¡Ana! 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 ¡Que no se le pate! ¿Quién es el aire? Que compré la mesa. ¡Ja, ja, ja! ¡Combra el chiquinito! ¡Eh! Yo también. No, pues el accidente es grave. A ver si veo algo para allí. Mamá, Isabelita, ¿sabe dónde está mamá? ¿Cómo estás? ¿Qué le sabría, hija? Voy a llamar a papá a ver si sabe algo de ella, porque las 3 de la tarde y la comida sin hacer. ¿Dónde se habrá venido esa mujer? Mamá, papá, ¿sabes dónde está mamá?